En la sala de sesiones del Congreso Nacional se llevó a cabo el reconocimiento por parte de la Cámara de Senadores a la Secretaría Nacional de Deportes, al Comité Olímpico Paraguayo y a los atletas con nacionales participantes y ganadores de las medallas de oro, plata y bronce de los decimosegundos Juegos Suramericanos Asunción 2022. Yo creo que Paraguay ha hecho un logro tremendo y por eso este reconocimiento, pero más que nada hay que darle continuidad a esto. Tenemos un desafío grande, los estadios que quedaron las obras, tenemos que darle un mantenimiento y a los atletas también sostenerle y que sigan trabajando en esto. Quienes tuvimos la dicha de conocer la gloria deportiva saben que eso forma parte esencial en el horizonte de nuestras vidas, de un recuerdo magnífico y feliz que orienta y nos da siempre alegría. Así es que ustedes no se imaginan queridos jóvenes lo que esto va a representar conforme pasa el tiempo en sus memorias y les insto a perseverar con la misma dedicación para que Paraguay siga trayendo medallas de los eventos y por qué no de las olimpiadas. Lo que hoy significó fue un justo reconocimiento del Senado a todos esos atletas que nos hicieron sentir muy felices y sobre todo que son embajadores de Paraguay, todos ellos. Entonces, como nunca antes, una participación importante de atletas paraguayos y sobre todo ganaron tantas medallas para el país. ¡Gracias!